Los puertos de Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos podrían cerrar el 2022 con un aumento en el movimiento de carga comercial del 12% en comparación con lo alcanzado el año anterior, reconoció Jorge Luis Fernández Bravo, director del sistema portuario estatal. El funcionario federal reveló que durante el primer trimestre del año se lograron buenos números en cuanto al movimiento de carga y se está en la búsqueda de aprovechar el litoral veracruzano para el cruce de otro tipo de mercancías que permitan atender al sector industrial relacionado con el mantenimiento de plataformas y otras embarcaciones. Pues contamos con tres grandes puertos federales, mismos que nos han posicionado, nos posicionan como uno de los principales estados con la actividad portuaria de importación-exportación. Tenemos el primer puerto que maneja el manejo de petroquímica como los Coatzacoalcos, gasolinas como los Tuxpan y la exportación-importación básicamente de automóviles, carga contenerizada y granela que es Veracruz. Explicó que el crecimiento de los puertos federales viene acompañado de inversión pública y privada, lo que permite que exista un mayor flujo marítimo. Recordemos que el 80% de las mercancías a nivel global se manejan por vía marítima, el cual permite un crecimiento constante. Este primer trimestre ha crecido definitivamente muy superior a los dos periodos anteriores de los años en los cuales en pandemia la misma situación. Este año se espera por parte de la iniciativa privada una inversión de 9.500 millones de pesos tan solo en el puerto de Veracruz. Maite Morales, RTV, más noticias. Gracias.